Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tu voy a camino de Belén con mi burrito sabanero mi burrito sabanero voy a camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén